Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este de mi título y como es lunes, hoy traigo un top 5 En este caso vamos a hablar de las equipaciones de Argentina, la Liga Argentina 2019-2020 Todavía no han salido todas las del próximo año, entonces de momento vamos a hacerlas del año pasado Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que hay cada lunes en el canal Las últimas camisetas de México, de Chile, de Perú, de Latinoamérica han tenido muchísimo apoyo, muchísimos comentarios Y espero que esta de Argentina no sea menos Ya sabéis que la semana que viene traeremos la segunda parte de este vídeo Es decir, las camisetas más feas, las que para mí son las menos bonitas, por así decirlo Y el próximo lunes, muchos me habéis pedido que traiga la MLS, así que la traeré Y esta serie continuará según lo que vosotros digáis Mucha gente me dice Venezuela, Honduras, he leído Rusia por ahí Así que seguidme dejando en los comentarios ligas y países que queréis que traiga Porque vuestros deseos son órdenes y yo seguiré haciendo estos vídeos en función a lo que vosotros comentéis Además de comentar, ya sabéis que me podéis regalar un like, que es muy importante Y como siempre me gusta dejaros una pregunta Y os voy a preguntar quién ha sido el último campeón de la Liga Argentina El último campeón que haya habido, no sé muy bien cómo va Creo que yo sé quién es, pero tampoco lo sé, me lo dejáis en los comentarios Y así más, comenzamos Vale, he de decir que a diferencia de Perú, por ejemplo, que fue el último vídeo que traje Me ha costado bastante elegir las 5 mejores camisetas Es verdad que había equipos que primero habían vestido una camiseta, luego han cambiado de marca Como es el caso de Boca, otros que tenían un diseño, comenzaron con un diseño y luego fue con otro No sé, he tenido en cuenta varias camisetas, pero me ha costado mucho elegir el top Porque creo que tampoco hay tan buenos diseños como hay en otras ligas No os enfadéis, amigos argentinos, todo lo que yo pienso Pero bueno, no me extiendo más En el quinto puesto encontramos la equipación de San Lorenzo Una camiseta que es muy básica de Nike Me gusta el tamaño de los bastones Me gustan bastante los dos colores, tanto ese rojo como ese azul Mucho me voy a decir que recuerda camisetas del Barça, incluso del Caen La podríamos traer en la serie parecido razonable, porque se parece a varias camisetas Y tampoco es que sea de las mejores, o sea, es muy bonita, porque es muy bonita Pero es bastante básica, la publicidad me sobra totalmente Evidentemente, el escudo a mí de San Lorenzo sí que me gusta Pero lo que digo, tampoco es una camiseta súper innovadora, súper guay No es una camiseta que igual yo me compraría, aunque bueno, tampoco es fea Pero no sé, o sea, no me termina de convencer por lo sosa que es, básicamente Porque es bastante sosa, pero bueno, aún así hace méritos para meterse, como digo, en este top Y en este caso ocupa el quinto lugar Pasamos ahora a la cuarta equipación Y os voy a adelantar que yo pensaba que este nombre, el nombre de este equipo que es Newells Newells No lo voy a decir más, creo que lo he dicho mal Newells No lo sé pronunciar, o sea, se me da muy en inglés Yo pensaba que aquí, en España, por lo menos yo lo había escuchado como Newells Disculpadme, amigos argentinos, de Newells He dicho que no lo voy a pronunciar más, pero bueno, lo he intentado, ya no más El caso es que, bueno, sea como sea, este equipo, ya lo vamos a llamar este equipo Está en el cuarto puesto por su primera equipación de Umbro Que me gusta bastante Es verdad que la publicidad de Marquez no es la más bonita Y es verdad que las equipaciones de este equipo son casi siempre de esta forma Igual que las de Colón Madre mía, este vídeo está siendo lamentable Que siempre suelen tener dos colores, el negro y el rojo a cada lado Solo que no sé, en este caso el cuello me gusta Las pretinas también innovan El escudo de este equipo me gusta más con las estrellitas El humbro mola Además la camiseta tiene el patrón del propio humbro Cosa que también mola y que vimos en las equipaciones de Perú que más me gustaban La primera equipación también tenía un patrón así parecido Y por eso esta equipación de este equipo, de Newells Creo que se dice, disculpadme Está en el quinto puesto Vamos con la otra equipación Y en este caso encontramos la de Colón Disculpadme, el caso es que tenéis un camisetón en la segunda Ya sabéis que a mí el blanco no me tenía que convencer Pero en este caso que él me lo hace muy guay Con esas mangas Que por cierto a mí me han recordado un poco a Umbro He tenido que mirar la marca a ver si eran de Umbro Porque parecen un poco, ¿no? El negro, el rojo No sé, el caso es que mola un montonazo Es verdad que la publicidad de Plus Art me sobra un poco Y la de... no sé cómo que pone arriba Flecha Bus, ¿no? O algo así Pero no me tenía que convencer Pero bueno, así el escudo sí que me gusta En blanquito no queda del todo mal Y por eso se queda una camiseta muy muy chula Aunque es muy muy simple Solo destaca por las mangas Sí que yo creo que merece estar en este cuarto puesto Y como estáis viendo Siempre le pongo un pero a las camisetas Porque en verdad son bastante básicas Pero bueno, había que elegir un top 5 Son camisetas que dentro de la cabe Yo me podría comprar o no O sea, según me diese Pero bueno, vamos a pasar ya a las dos primeras Que en este caso vais a ver que sí que me hubiese comprado ¿Y por qué dije que sí que me he comprado? Pues porque me he comprado una de estas dos camisetas Que ocupan el segundo y el primer lugar La primera no es Ha sido la segunda Y me la he comprado porque vosotros la dijisteis En la serie de Tú Decides Así es Escogisteis esta camiseta de boca Nueva camiseta de boca con adidas Que ahora mismo encima está viendo en pantalla Y es una camiseta que está bastante bastante guay Aunque no sé, a mí no me termina de convencer Yo no sé si era por el blanco o por qué era Pero me gusta un montón el patrón este que le meten Aunque es un poco como de catálogo azul y amarillo O sea, aprovechando la clásica camiseta de boca Solo que en este caso cambian un poco de la típica franja La policía no queda del todo mal Además lo que más me gusta es que el cuello y las pretinas Están bien aprovechados Las encontramos en azul Al igual que las tres rayas de adidas El cuello, como digo, me flipa Y sobre todo la he metido por eso Por el patrón Siempre he querido tener una camiseta de boca Pero bueno, al final nunca se había dado el caso Porque son siempre muy simples Y al final vosotros, como digo, la serie Tú Decides La comprasteis Y ya os adelanto que dentro de pocas semanas Traeréis la review de esta camiseta al canal Y podéis elegir nuevas camisetas Como la que por ejemplo está en el número 1 Y para el número 1 voy a hablar de un equipo Que me gustan un montón sus equipaciones Os voy a dar una pista antes de decirlo Así que un poquito de hype Vista en capa Y año tras año pienso Me compro la equipación Me compro la equipación Me compro la equipación Lo que pasa es que no Los jugadores como que no los conozco Entonces por eso no tengo ese vínculo al equipo Pero las equipaciones Ahora ya sigo hablando de Racing Club de Avellaneda Son brutales O sea, me encantan siempre Creo que cuando jugaba Lautaro Si no recuerdo mal Estuve por comprármela Diego Milito también pasó por ahí Estuve por comprármela Al final nunca me la compro Y esta no sé O sea, es que esta Si la viese muy barata y oficial Yo creo que me la compraría Porque es brutal con capa El negro y el azul Que a mí me gusta un montón Y además meten ese Ese patrón como de rombos, ¿no? Por así decirlo En la parte de arriba En la parte de abajo Está bastante, bastante guay Una que me está bastante distinta Yo creo que estábamos viendo Es verdad que el cuello a mí no me gusta mucho Y las pretinas se pueden aprovechar Pero además es que el escudo de Racing Club Queda muy, muy bien integrado Porque destaca mucho Ese azul clarito Ese blanco sobre el negro La publicidad A mí no me disgusta Me lo podéis decir, amigos argentinos De dónde es la publicidad Pero ahora viéndolo así R-E-C-A ¿Puede ser que sea Racing Club Avellaneda? No lo sé Me lo podéis dejar en comentarios Esa podía haber sido la pregunta Pero bueno Tenéis dos labores Dos deberes para este vídeo Es dejarme en comentarios Qué significa esto de R-E-C-A Que seguramente es una marca Que no tenga nada que ver Pero bueno La verdad es que podría ser, ¿no? Racing Club Avellaneda Puede ser Y también decidme quién ganó El último campeonato argentino No sé si va por clausura Por apertura No sé cómo va Pero bueno Me lo dejáis Y así yo me entero Y empiezo a estudiarme un poquito más El fútbol latinoamericano Sin más, como digo Espero que os haya gustado mucho Ya sé que podéis dejar un like Que es muy importante También os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde también pongo alguna cosilla Como la review esta de Boca Que ya la enseñé por ahí Aquí debajo te dejo El top 5 mejores camisetas De la Liga Mexicana Que creo que te puede interesar Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo ¡Adiós!